A partir del día 3 de junio hasta el 18 de julio estamos, ¿verdad?, con las matrículas abiertas, segundo semestre en 35 carreras técnicas en 31 centros tecnológicos, en 15 departamentos del país y con más de 2.500 cupos a nivel nacional. Nuestros requisitos son básicos. Tenemos los técnicos generales que el requisito académico es tercer año aprobado o noveno año aprobado, presentan su cédula de identidad o bien la parte de nacimiento. Para los bachilleratos técnicos igual, noveno grado aprobado, ya sea la parte de nacimiento o la cédula. Para el técnico especialista, pueden presentar el diploma de bachiller y la cédula de identidad. Que salgan a sus casas, la educación es gratuita y que el centro está abierto para los diferentes tipos de carreras que existen. Somos Tecnológico Nacional.